Nos vamos a hacer las saldas Está a unos 20 minutos en esa dirección Estamos encima de la playa en los cerros Nos vemos en un rato Ya tenemos como 15 minutos caminando Ahora ya pueden ver el cerro donde estamos yendo Lamentablemente aquí no se cuenta con ningún guía No hay ninguna indicación, no existen letreros No existe nada, está en completo y total abandono Lo que están observando Es un mapa de una reconstrucción hecha hace muchos años Y nosotros estamos parados para darles una idea En esta parte de acá Estamos en este momento en esta zona Entonces primero vamos a ver con la cámara hacia arriba Esto va hacia arriba Y después vamos a ver hacia abajo De acuerdo Muy bien Ahí vamos Esto que ven en el medio son las escaleras Como ven acá hay un andén Acá está el siguiente andén Y la construcción superior La construcción superior es la que da la playa Directamente a la playa Son tres construcciones Y después esta amplia Este amplio patio De acuerdo Nos estamos parados en la pared del patio Que da paso Al siguiente nivel Que es esta cosa que está como calcinada Es como una especie de grada hacia abajo Y luego Ahí vemos hacia el fondo Las otras tres partes Este de aquí Es lo que parece ser un coliseo Se ven Con ajusta Se ven las piedras Es un coliseo Redondo Y después hay dos patios más hacia el fondo Este es el primer patio Y este es el segundo patio Acostado derecho El complejo principal Aquí Verán Hay Tres construcciones Hasta cuatro construcciones independientes